Buenas tardes, hoy en el set debate tenemos un tema que nos convoca que es el veganismo. ¿Es el veganismo una forma de vida? ¿La humanidad debería ser vegana? Para explayarse en el tema tenemos a la modelo Karen Silva y tenemos al ambientalista Uriel Alfonso. Para exponer las contrariedades del veganismo vamos a tener al ingeniero representante de la Sociedad Rural Argentina, Ariel Ortiz. Y a la doctora licenciada Agustina Sosa. Vamos a comenzar este debate con la compañera modelo Karen Silva, hablando, exponiendo a favor. Tienen un minuto, disculpame, tienen un minuto, disculpa Karen, para exponer, les voy a pedir un favor a los cuatro, que sean respetuosos de los demás expositores, del tema que van a debatir y de la audiencia. Que no se interrumpan, por favor. Y bueno, tienen un minuto para explayarse. Comenzamos con Karen Silva, la modelo. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a comenzar con qué es el veganismo. Y en el diccionario encontramos, en el diccionario de Oxford, encontramos la siguiente definición. Es un régimen alimenticio basado en el consumo exclusivo de productos de origen vegetal. Los huevos, la leche y la miel están incluidos para la persona que deciden el veganismo. Otra definición de veganismo es una actitud ética caracterizada por el rechazo a la explotación de los seres sensibles como mercancía, útiles o producto de consumo. Cada vez hay más evidencia que apunta que una dieta basada en las plantas brinda numerosos beneficios para la salud. En ocasiones puede prevenir hasta revertir enfermedades más comunes actualmente. Bueno, se pasó el minuto ya. Vamos a pasar ahora al representante de la Sociedad Rural Argentina, Ariel Ortiz. Bueno, yo para comenzar a hablar, comenzaría hablando primero de lo malo que es el veganismo para el medio ambiente. Debido a que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura vienen por la pérdida del carbono del suelo. Y esto se produce gracias a los monocultivos. La producción de un producto, por ejemplo la soja, repetidamente genera que el suelo pierda la nutrición y provoca desertificación. Esto lo dice la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y esta desertificación está causando más contaminación de la que produciría muchos campos con vacas o animales. También la NASA, en un estudio de 2018, bueno. Sí, lo que nos querés decir es que es importante la rotación de cultivo y cultivar, o sea, producir animales. Vamos al ambientalista Uriel Alfonso. Muchas gracias. Licenciado en Ambientalismo, por favor. Disculpe. Bueno, para aportar tengo, para decir que el veganismo no es solo una forma alimenticia de vida, sino que también es una manera de salvar el planeta. Porque precisamente los gases de efecto invernadero que atentan contra la atmósfera terrestre están producidos en un 70% por la producción ganadera. Esto es así. Los gases que emiten los animales alimentados por cereales, como por ejemplo el sorbo, hacen que la digestión de los animales sea diferente y provoque muchísima emisión de gases de efecto invernadero. Muy bien. Muchas gracias, licenciado ambientalista. Vamos a pasar a la doctora Agustina Sosa, nutricionista. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy nutricionista y algo básico que te enseñan cuando empezáis a estudiar nutrición es la dieta básica que todo el mundo tiene que tener en un plato de comida. Desde las harinas, las verduras y principalmente el hierro que viene proveniente de la carne. Sin ese alimento nosotros no nos estaríamos proveediendo de lo que es hierro, de lo que son todas las vitaminas que nos proveen. Por ejemplo, si nosotros no estaríamos consumiendo hierro, estaríamos teniendo una población con anemia. Y además piensen en que si todos tenemos ese estilo de vida, estaríamos incluyendo también a los niños y a todos los infantes que estarían creciendo sin todo ese aporte de esos nutrientes. Y por consiguiente tendríamos toda una población de anemia si no se tienen las dietas necesarias. Y los vegetales no nos pueden proveer al 100% las vitaminas que nos da la carne. Muchas gracias doctora. Van a tener un minuto para contraargumentar. Va a comenzar la modelo Karen Silva. Bueno, en respuesta a lo que acaba de decir la nutricionista, hay muchos factores que podemos cambiar para acabar con el sufrimiento animal. Uno de ellos es por ejemplo, que si tenemos una salida con familiares o amistades, en casi todos los restaurantes podemos encontrar arroz, ensaladas, podemos pedir platos y hacer algunas modificaciones. Y los vegetales, las lentejas, las frutas, tenemos un montón de vitaminas ricas en C, D y E, magnesio, calcio, hierro y zinc. Me parece que es una dieta estrictamente considerada para modificar esto. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al representante de la sociedad rural, el señor Ariel. Bueno, como a diferencia de lo que dice ella, de lo de las dietas, es verdad, se sigue produciendo igual muchos de esos productos. Se tendría que producir un montón más de productos si quisiésemos basar toda la alimentación del mundo en vegetales o verduras o alimentos como el arroz u otras semillas. Y eso generaría un montón también de desgaste en el agua, porque la producción de esas semillas, de esos alimentos vegetales, genera alrededor de un gasto de 1500 litros de agua por día, solamente hoy en día, siendo que es, siendo mucho mayor que la producción, que el gasto de agua que se produce para la carne. Porque hoy en día los animales gastan alrededor de, gastan alrededor de 190 a 380 litros de agua por día, nada más. Muchísimo menos que el de... Muchas gracias, Ariel. Ahora le toca al licenciado Uriel. Gracias. Bueno, primeramente, la escasez de agua viene también dada por la industria ganadera, porque producir carne abarca el desmantelamiento de bosques y vegetación nativa de todos los lugares del mundo. Por ende, la tierra pierde absorción y no puede filtrar a sus napas el agua que cae en la lluvia, por ejemplo. Por ende, hay sequías e inundaciones. Entonces, el agua escasea por esos motivos. De igual manera, hay diferentes métodos de cultivo, como los que usa Suecia, en los que se cultivan vegetales en sistemas invernaderos de pisos. Así que me parece que el tema de la ganadería no tiene sentido ya, porque ya pasa también por una cuestión moral de empatía con nuestros seres vivos, que conviven en este planeta con nosotros. Gracias. Muchas gracias, licenciado Uriel. Para terminar la contra-argumentación, la doctora Agustina. Con respecto a lo que decía la modelo Karen, es verdad, hay opciones que son veganas, hay opciones vegetarianas en muchos restaurantes, podemos encontrar distintos menús y distintas opciones, pero también hay que pensar en que si nuestro organismo está apto para poder aceptar todo ese tipo de dieta, sería cambiar de una forma muy radical toda nuestra dieta y cómo nosotros nos estamos alimentando día a día. Y sí, es verdad, las producciones también generan contaminaciones ambientales, pero creo que ambos puntos son completamente contaminantes, o sea, ambos puntos son muy extremistas y si dejamos la producción ganadera sería muy contaminante y si la continuamos en exceso también sería contaminante. Sería, estaría bueno una regulación de ambas cosas, más que una erradicación de ambas partes. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos escuchado hasta ahora y ahora vamos a dar un cierre al debate. Cada uno tiene un minuto para dar un colofón al tema de veganismo. Empezamos con la modelo Karen Silva. Bueno, gracias por la palabra. Los principales motivos que le llegan a ser vegano son los de defender los derechos de los animales. Y sobre todo, por el amor a ellos. A través de una postura ética y ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Ética porque rechaza el consumo de todos los productos de origen animal, por respeto a los demás animales como seres sintientes. Se busca excluir en medida de lo posible y práctica de toda la forma de explotación y crueldad de los animales destinados para alimento, ropa o cualquier otro propósito con la extensión. Promuele el desarrollo y el uso de alternativas libres de animales. En cuanto a ambiental. El tal uso de productos de origen animal basándose en la captura y o cría industrial de animales. Es perjudicial para el medio ambiente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Ahora va a tomar la palabra Ariel Ortiz. Bueno, para dar un cierre a lo que estaba diciendo, voy a decir que la producción de carne también no solo genera menos problemas climáticos que la producción entera de verduras o cereales, sino que además económicamente generaría un impacto muy grande en la sociedad, ya que es una gran empresa que genera miles de trabajos y sueldos para un montón de personas. Y pasar de eso a no tenerlos, generaría también una gran depresión económica. Eso es todo. Muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a escuchar al licenciado Uriel Alfonso. Muchas gracias. Bueno, para concluir, voy a decir que el veganismo es más que una opción. Es una obligación moral que tiene el ser humano para dejar de atentar contra el planeta Tierra que está empezando a defenderse en contra de nuestro consumo desmedido, explotando cada característica mineral, animal y vegetal que tiene. Así que, en síntesis, yo propongo que cada persona que esté escuchando esto se vuelva vegano, vegana, vegane, para poder combatir no solo el consumo excesivo de los recursos naturales, más llamados recursos naturales, y también para atacar al sistema capitalista que nos mantiene atados al consumismo desmedido. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Uriel Alfonso. Y ahora, para terminar, la doctora nutricionista Agustina Sosa. Bueno, para finalizar el debate, voy a empezar a responder a las preguntas que hizo Germán al principio. ¿Veganismo no? Al veganismo no, porque hay que pensar en todas las consecuencias que va a traer esto en cuanto a nuestra nutrición, en cuanto a nuestra alimentación, principalmente en las infancias. No hay que imponer este estilo de vida, si puede llamarse, podría decirse que es un estilo de vida, pero hay que, si quien quiera ser vegano, que sea vegano, quien no, no, pero sí hay que regular. Hay que regular de ambas partes, tanto desde la industria como tanto del estilo de vida vegano. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Y fueron muy claros los expositores. Y nos veremos el próximo jueves con el ICET Debate. Muchas gracias.